Horóscopo de Acuario para hoy, sábado, 4 de noviembre de 2023. En el trabajo te vendría bien delegar esas tareas que no estás en obligación de hacer, Acuario. Tienes muchas tareas, pero gracias a tus capacidades, las sacarás todas adelante. En el amor, tienes preocupación por algunos asuntos que, en realidad, no son para tanto. Tienes ganas de salir y de pasarlo bien, algo que no te costará mucho. Te sentirás optimista y con esperanzas, y eso es muy positivo para la salud. Tienes mucha vitalidad y entusiasmo y serás el centro de todas las miradas. Recuerda entrar en Videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.